¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a Crash of Cards Bueno chicos, ¿cómo estáis? Os traigo un vídeo que muchos de vosotros Estaríais deseando que lo trajéis al canal Pues he encontrado ya el nuevo Cochoculto Y bueno, ahora daré paso a una serie de mapas En los que os debéis de meter Ya sea solos o acompañados Con cualquier amigo Pues que ya sabéis que no siempre te puedes meter En el mapa que tú quieres Entonces te creas tu partida y te metes con tu amigo Y solo tenéis que ir con el rover lunar ¿Vale? Muy importante Ir con el rover lunar Cochoculto de la luna Que si no lo tenéis os dejaré abajo en la descripción El enlace o arriba Una notificación para que lo consigáis ¿Vale? Coche necesario Y una vez que lo tengamos Tendremos que ir a los mapas que voy a poner Ahora adelante y con el rover lunar Buscar que vosotros No tendréis que buscar nada Nada más que ir donde yo voy en los vídeos Y cuando estéis donde yo he ido en los vídeos El rover lunar os pitará Se pondrá una pantallita que tiene roja Y os quedáis ahí Durante alrededor de unos 5 segundos Y una vez que estéis a los 5 segundos La pantalla se pone verde Y aparece una antena ¿Vale? Pues eso es lo que tenéis que hacer En los 5 mapas creo que son Los que os voy a poner ahora Y una vez que lo hayáis hecho Muy sencillo Os dirigís con el mismo rover lunar A la luna Y la luna donde yo vaya Ahí conseguiréis el nuevo Gocho culto ¿Vale chicos? Espero que os sirva mucho este vídeo Que consigáis rápidamente este nuevo Gocho culto Me gustaría dejarseis un buen like Que os suscribiráis si no lo estáis Y bueno nos vemos en el próximo vídeo chicos Espero que os sirva de mucho Que enseguida lo consigáis Siempre es un placer Darle un like Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!